Ustedes saben que en vida de Eder Varale conmigo siempre tuvimos la crítica de que los dirigentes de Atena arman los equipos. Era cierto, totalmente cierto. El Eder conmigo no es que armamos los equipos, pero sí con los técnicos participábamos en la conformación del equipo, activamente. Este año yo le dije personalmente a Claudio, armé el equipo como a bote palesca, y el equipo fue armado total y absolutamente por el técnico. Nunca viví una situación así tampoco, al contrario, me tocó vivir un momento de gloria de Atena. Bueno, ahora no solamente yo he hablado, por eso han hablado todos los directivos que están acá presentes, han hablado y le han dicho algo. No nos queda absolutamente otra cosa que la motivación, que la motivación y hacerles saber, que eso sí lo hemos hecho, hacerles saber que estamos absolutas y totalmente en manos de ellos. Atena es así, que no vive absolutamente nada de recursos oficiales, de recursos detrás de algún equipo de fútbol o detrás de un gremio. Y la mayoría de las empresas que bancan a Atena son las obras sociales y las mutuales de la clínica. Si yo hace rato, que ya también ya es hora que yo quiero, yo mientras viva no me voy a ir a Atena, nunca. Pero sí, una cosa es estar en la presidencia, otra cosa es formar parte de la comisión directiva. La camiseta de Atena no es para cualquiera, muchachos. Cuesta muy, mucho ponerse esa camiseta. Acá dejó tan alta la vara, Marcelo, el Pichi, Fillol, el Diego Osela. Acá vino, vino el Lobito Fernández en su mejor momento atrás de Marcelo, con un contrato de dos años. Tuvo un año el Lobito, estábamos en el club, me dice, puedo hablar con vos, Felo, fuimos a la vereda. Me quiero irme. ¿Por qué? Le dice, porque no aguanto el fantasma, la imagen de Marcelo. Le dice, por supuesto, ya andaste, o te se fue. Vino el Juan Espíritu para reemplazarlo al Pichi, no ganamos nada. Vino el Ruiz Moreno para reemplazarlo a, no sé a quién, a, no sé si al Pichi o a quién. Tampoco ganamos nada. Entonces hay muchos que no quieren venir porque vienen acá y son figuras en otro lado. Y cuando vienen acá y ven las banderitas, ya les tiembla la pera. Esta es la verdad.